En 1928, cuando Airby se unió a Morrison Tractor, el equipo incluía a Cole Gurney, mecánico, George Ross, gerente de repuestos, Bill Goodwin, gerente administrativo, Jan Hector, secretaria, Jack Rollins, asistente de repuestos, y unos meses más tarde, a Joe Adams, representante de ventas y servicios en Nelson B.C. En 1929, el gran desplome financiero llevó a Morrison Tractor a recortar horas y sueldos a sus empleados. Sin embargo, ellos estaban agradecidos de contar con trabajo a pesar de esos momentos tan difíciles. Fue en 1933 cuando Airby se hizo cargo y formó Defining Tractor and Equipment Company y recontrató al equipo original a tiempo completo y con sus sueldos anteriores. Airby invirtió cada centavo en la empresa porque tenía fe en el producto y en sus empleados. Fue una apuesta que redituó y en 1934 Finning contrató su primer empleado de más de los seis originales. Para 1939, el equipo había crecido a 38 trabajadores. Gracias. Gracias por ver el video.